Cuando se escapó el presidente de Túnez, así también se escapará Chávez, porque a los pueblos no les interesa que los dominen, los presionen. El presidente de Túnez se escapó después de 23 años de dictadura intensa. El pueblo se cansó y en medio de protestas, este hombre se escapó con su familia y se fue a Arabia Saudita. Realmente nos preguntamos por qué el presidente de Túnez no se fue a Venezuela. Cuando Chávez recibe, bueno, todos los dictadores allí, Venezuela es la casa de los dictadores, Venezuela es la casa de los terroristas y de los delincuentes, menos de los venezolanos. Digo menos de los venezolanos porque los venezolanos están en el exilio y no pueden ir a su país. Y no son considerados por Chávez como venezolanos. Entonces, el presidente de Túnez no se fue a Venezuela. ¿Por qué? Porque ya Chávez no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Y precisamente hoy, sábado 15, que se informa lo del presidente de Túnez, que llega a Arabia Saudita, Chávez tenía que darle cuentas a la oposición venezolana que está en la Asamblea Nacional. Entonces, fíjese, con todo esto les digo lo siguiente. El gobierno de Venezuela cuelga de un hilo, de un gran hilo cuelga el gobierno de Venezuela. Porque el gobierno de Venezuela ya no tiene libertad absoluta. Esa libertad absoluta de que se hablaba, de que se hablaba en la Asamblea anterior, claro, a la que se derrumbó el 26 de diciembre. Entonces, claro, ya Chávez no tiene la mayoría absoluta. Ya Chávez no tiene la voz absoluta en Venezuela. Entonces, por ello, no fue el expresidente de Túnez a Venezuela. Por ello. Está claro. Al no tener Chávez la mayoría absoluta, Venezuela no es un país seguro para Chávez. Y entonces, el presidente de Túnez, claro, no se fue a Venezuela. Ben Ali prefirió ir a Arabia Saudita porque Venezuela no le da garantía. Como tampoco a Chávez le daría garantía a Cuba. Porque cuando muera Fidel Castro, Cuba, realmente esa esclavitud de Cuba se va a terminar. Y no se crea, Chávez, que el totalitarismo de él, que tiene en Venezuela, que ya no es un totalitarismo, que le digo, ha perdido la mayoría absoluta, lo va a implantar en Cuba después de 52 años. Bueno, o de 53 o de 54 años que dure Fidel. Eso no lo va a hacer. Porque los cubanos no van a salir de una cárcel para intentar hacer otra cárcel en Venezuela. Y salir de un hombre que los esclavizó 52 años para que otro los siga esclavizando en Venezuela. No es sellar todo esto. No lo van a hacer. Porque estas personas tienen derecho a la libertad. Entonces, por eso Chávez no está ni siquiera seguro en Cuba. ¿Para dónde se irá? Eso es su problema, no el nuestro. Gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Costa Azuaja de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, de la Real Academia San Fernando, y del Instituto Setán. Gracias.